Los inventos más absurdos del mundo. Para que no vuelvas a golpearte el dedo chico del pie se creó este casco que nadie necesita pero a la vez todos necesitan. Si te gustan los chupetines, con este porta chupetines nunca te volverás a separar de tu dulce favorito. Todos conocemos a alguien que le encanta este look para el verano y con estas medias especialmente diseñadas podrá tener ese look todo el año. Este es un spinner que a la vez es una bomba de espuma para la bañadera con lo que podrás desestresarte doblemente mientras te das un baño. Con estos dedales nunca más te vas a preocupar por ensuciarte los dedos al comer deliciosos chitos.